...con el tema de la homosexualidad y nosotros estamos incluyendo estas parejas, parejas gay. Y es interesante también porque precisamente este público está entrando ahí y el público que como que no quería ver esta parte lo está viendo desde otro enfoque. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas son humanas, no importa el género, no importa si es una relación entre homo, mujer o entre hombre.